Ma, te voy a cantar esta cancioncita. Ok. Ok. Con el alma herida por un mal cariño Que sin condiciones le entregué mi amor Llevo ya dos días en esta cantina Dos días encerrado tomando licor Un mariachi toca yo sigo tomando Y vuelvo a pedirles la misma canción Esto que me pasa no es nada envidiable Ni al peor enemigo se lo deseo yo Tóquenme mariachis otra vez la misma Esa que me llega hasta el corazón El abandonado, toquenla de nuevo Tóquenme diez veces la misma canción Aquí está su cuenta Me dice un mesero Ya me debe mucho Págueme señor El mariachi dice Ya estamos cansados Y yo solo contesto Hágueme un favor Pa' variar un poco Pa' variar un poco Tóquenme la misma Esa que me llega hasta el corazón El abandonado, toquenla de nuevo Tóquenme diez veces la misma canción ¿Le gustó la canción? Sí Ay, qué bueno Gracias a Diosito Gracias a Diosos Gracias a Diosos Y por qué no Y por qué no Por qué no S look V a Fall Ф Ap